Ingresa con este código y recolecta monedas para depositarlas en nuestra increíble sucursal lunar. Al terminar el circuito, debes tomar una captura de tu resultado y subirlo en BancoChile.cl. ¡Listo! Estarás participando por grandes premios. Un viaje para dos personas a Universal Studios Japón. Un setup gamer. Una Playstation 5. Una Nintendo Switch y 50 paquetes de 2.800 pavos. Banco de Chile. El banco de la Teletón todos los días. ¡Gracias!